Capítulo 2. Tres huevos fabulosos. Entretanto, al otro lado del mundo, Alexander Cole llegaba a Nueva York acompañado por su abuela Kate. El muchacho americano había adquirido un color de madera bajo el sol del Amazonas. Tenía un corte de pelo hecho por los indios, con una peladura circular afeitada en medio de la cabeza donde lucía una cicatriz reciente. Llevaba su mochila inmunda a la espalda y en las manos una botella con un líquido lechoso. Kate Cole, tan tostada como él, iba vestida con sus habituales pantalones cortos de color khaki y zapatones embarrados. Su pelo gris, cortado por ella misma sin mirarse al espejo, le daba un aspecto de indio moicano recién despertado. Estaba cansada, pero sus ojos brillaban tras los lentes rotos sujetos con cinta adhesiva. El equipaje comprendía un tubo de casi tres metros de largo y otros bultos de tamaño y forma poco usual. —¿Tienen algo que declarar? —preguntó el oficial de inmigración, lanzando una mirada de desaprobación al extraño peinado de Alex y la facha de la abuela. Eran las cinco de la madrugada y el hombre estaba tan cansado como los pasajeros del avión que acababa de llegar de Brasil. —Nada. Somos reporteros del International Geographic. Todo lo que traemos es material de trabajo —replicó Kate Cole. —Fruta, vegetales, alimentos. —Sólo el agua de la salud para curar a mi madre —dijo Alex, mostrando la botella que había llevado en la mano durante todo el viaje. —No le haga caso, oficial. Este muchacho tiene mucha imaginación —interrumpió Kate. —¿Qué es eso? —preguntó el funcionario, señalando el tubo. —Una cerbatana. —¿Qué? —Es una especie de caña hueca que usan los indios del Amazonas para disparar dardos envenenados con… Empezó a explicar Alexander, pero su abuela lo hizo callar de una patada. El hombre estaba distraído y no siguió preguntando, de modo que no supo del carcaj con los dardos ni de la calabaza con el mortal curare, que venía en otro de los bultos. —¿Algo más? Alexander Cole buscó en los bolsillos de su parca y extrajo tres bolas de vidrio. —¿Qué es eso? —Creo que son diamantes —dijo el muchacho y al punto recibió otra patada de su abuela. —¡Diamantes! Muy divertido. ¿Qué has estado fumando, muchacho? —exclamó el oficial con una carcajada, estampando los pasaportes e indicándoles que siguieran. Al abrir la puerta del apartamento en Nueva York, una bocanada de aire fétido golpeó a Kate y Alexander en la cara. La escritora se dio una palmada en la frente. No era la primera vez que se iba de viaje y dejaba la basura en la cocina. Entraron a tropezones, cubriéndose la nariz. Mientras Kate organizaba el equipaje, su nieto abrió las ventanas y se hizo cargo de la basura, a la cual ya le había crecido flora y fauna. Cuando por fin lograron meter el tubo con la cerbatana en el minúsculo apartamento, Kate cayó despatarrada en el sofá con un suspiro. Sentía que empezaban a pesarle los años. Alexander extrajo las bolas de su parca y las colocó sobre la mesa. Ella les dirigió una mirada indiferente. Parecían esos pisapapeles de vidrio que compran los turistas. —Son diamantes, Kate —le informó el muchacho. —Claro, y yo soy Marilyn Monroe —contestó la vieja escritora. —¿Quién? —Bah —gruñó ella, espantada ante el abismo generacional que la separaba de su nieto. —Debe ser alguien de tu época —sugirió Alexander. —Esta es mi época. Esta es más época mía que tuya. Al menos yo no vivo en la luna como tú —refunfuñó la abuela. —De verdad son diamantes, Kate —insistió él. —Está bien, Alexander, son diamantes. —¿Podrías llamarme jaguar? Es mi animal totémico. —Los diamantes no nos pertenecen, Kate. Son de los indios, de la gente de la neblina. Le prometí a Nadia que los emplearíamos para protegerlos. —Ya, ya, ya —masculló ella sin prestarle atención. —Con esto podemos financiar la fundación que pensabas hacer con el profesor LeBlanc. —Creo que con el golpe que te dieron en el cráneo se te soltaron los tornillos del cerebro, hijo —replicó ella colocando distraídamente los huevos de cristal en el bolsillo de su chaqueta. En las semanas siguientes la escritora tendría ocasión de revisar ese juicio sobre su nieto.